Claudio Martínez Jiménez Soy originario, nacido y criado aquí en Santa María Petapa Pues aquí la capilla del señor San Mateo del Mar De la segunda sección Pues esto ya tiene mucho más antes de que yo naciera Pero yo desde que me he dado cuenta De eso de darme cuenta de gusto de la razón Pues más o menos en 1960 pues ya me doy una idea De que la fiesta, o sea año tras año Este, varía la... Más antes era otro tipo de tradiciones Ahorita ya está cambiando Porque anteriormente la regada de fruta Que decimos nosotros tradicionalmente la regada de fruta Pero ahorita pues ya casi la regada de fruta Pues ya es muy poco ya la tradición Como que ya se está cambiando Ahorita ya las muchachas o las señoras Pues ya traen su canasta o su chical Pero ya con puros materiales de plástico Platos, tazas o unas galletitas Pero frutas ya realmente Como te decía antes Como te decía antes Regada de fruta Y ahorita pues ya cambió Pues lo que usan aquí pues Quieren capitán, capitán o reina Que es lo... Pues lo esencial de la... Del paseo tradicional que se dice regada de fruta Ese se hace el 20 El 19 es el tradicional calenda Ese es el 19 Es la calenda El 20 La regada de fruta El 21 la lavada de olla Es su mero día del señor San Mateo del Mar Realmente pues fundada pues Pues los antepasados platicaban pues Antes de que yo naciera pues ponle Por 1950 o puede ser más allá Pues ahí sí ya no puedo yo Darme más o menos una idea exacta pues Todos aquí nosotros del pueblo de Petapa Pues todos nos sentimos orgullosos Porque pues... Pues eso es una tradición pues Que cada año que quisiéramos Que no se perdiera Porque pues eso Es este... Nosotros en esto Todavía estamos alegres Y ya va a llegar la fiesta del señor San Mateo Todos estamos Con un granito de arena Una docena de cuetes Un... Lo que tú puedas apoyar aquí La cosa es que entre todos nosotros Nos reunimos para que O apoyar a la persona que se para Enfrente del compromiso pues Nosotros lo tenemos aquí como Una tradición o Costumbre, no sé Cómo lo puedo decir Porque Pues esa es la fiesta del pueblo Esa es la fiesta de nosotros Porque últimamente como el caso de ahorita De ese problema que estamos con la pandemia Pues las fiestas patronales ya no se han... No han podido hacer por ese tipo de enfermedad que estamos padeciendo Las tradiciones todo es aquí Como viene padeciendo de las bodas De las fiestas Como le digo Fiestas patronales del 14, 15 de agosto De la fiesta como ahorita que estamos de la semana santa Más o menos ustedes ya vieron cómo se está Se está este... Trabajando Hay partes que se están haciendo como Como un trabajo que decimos este... Tipo artesanales Porque ahí se está haciendo unas cosas que ya vieron Que unas estrellas Unos... La crucificación Pues se está viendo que también cómo está Y... Todo eso también nosotros no quisiéramos que desapareciera Porque pues los jóvenes ya son ahorita ya diferentes Pero nosotros quisiéramos que todos esos eventos religiosos o sociales Que no desapareciera Porque pues ese es el... El que nos reanima pues cuando hay una fiesta Todo el mundo se levanta abajo La historia de este... Santito pues... Lo que... Todo... Todo es con fe Si tienes fe o si la persona que le pide un... Una este... Una obra o un... Una enfermedad Una persona que está enferma y viene aquí Y le pide de corazón de... A él que le cubre Que le sane Le promete una promesa Que una misa Que algo Bueno Es la creencia Es la fe pues lo que hace Que se hagan las cosas Pero si no tienes fe Pues no se hace Es como cuando uno va con un médico Acudes a un médico pues Te tiene que recetar algo Para que se... Te quite tu malestar Y muchas personas vienen aquí al... Señor San Mateo Pues le tiene fe Y le tiene confianza Y con eso de visita que viene Se siente relajado Se siente alivianado Pues... Pues como le digo Cada uno Nosotros tenemos nuestra... Es la fe La fe pues es que tengas Este... Confianza de la... De donde tú vas a hacer tu... Pedirle una... Pues un... Un apoyo Porque este es apoyo como... Como se puede decir Es un santo No te va a decir Ten, aquí está Pero la mente de uno Tiene que estar consciente En esto Pues ya fui Ya le pedí Si es la... Si es uno Que le tiene fe Pues tú mismo Te sientes ya relajado Ya no pues Si me hizo Lo que yo le pedí Entonces pues De eso es tan independiente De cada este... Ciudadanía O cada persona Lo que te va a decir 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 Lo que te va a decir